¡Suscríbete al canal! Y a mi lado tengo a Emanuel Stuart Gracias Jim, estoy encantado de estar aquí Llevo mucho tiempo esperando este combate No me lo perdería ni por todo el oro del mundo ¿De qué? Coloca un buen directo con la derecha Ha enchufado un buen golpe Bárbaro, un gran golpe Al reloj le queda un minuto Muy bueno ese bloqueo alto de... Doble golpe Se ha tragado un buen golpe de izquierda La verdad es que está recibiendo unos golpes tremendos Gran derecha que se estrella en la cabeza de... Doble golpe 30 segundos en el reloj Salto solo le quedan 10 segundos Un gran hit Not bad kid Don't relax That was his round ¿De qué? Probable Round 2 Hora de boxear Esos puños superan la defensa de... Steve Cannon Ufff, ese heartbreaker puede verle destrozado Queda un minuto El golpe impacta en... ¿Qué? Eso tiene que doler Steve Cannon Steve Cannon Pesando la luz ¿Vais creerlo? Vaya voz Pesó la lona pero se ha reincorporado y está listo para continuar Fíjate en eso Llegamos al final del asalto Uff, ese heartbreaker puede verle destrozado This is all you ¿De qué? Parece tener una... Round 3 Los dos púgiles se levantan para reanudar la pelea ¿Cómo se puede fallar a esa distancia? ¡Bum! Un contragolpe en forma de Joe Encaja un golpe de izquierda La verdad es que está recibiendo unos golpes tremendos ¡Un minuto y se acabó! ¡Se ha sacado un buen golpe! ¡Está acabado! ¡Se ha derrumbado! ¡Vaya! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡30 segundos! Se ha levantado y parece dispuesto para seguir Queda por ver si ha sido el principio del pino Volvemos a empezar Alguien me diga de dónde ha salido ese golpe Le castiga en la parte superior Todo golpe Está en el suelo Vaya pillotazo tan fantástico el tiempo Llegamos al final del asalto Ha sido un derribo en plena regla ¿Qué? Gana el asalto O al menos lo ganaría si fuésemos los jueces ¡Aquí estamos otra vez! Está trabajando con su jab No le está costando castigar el cuerpo de su rival ¡Buen golpe de... ¿De qué? Esa defensa tan floja le puede acabar costando el combate No pasa mal para encontrar ángulos cuando ataca arriba Gana, pesando la lola Podéis creerlo un golpe de primera Pesó la lona pero se ha reincorporado y está listo para continuar ¡Claro que sí, Jim! Gana, pesa los vueltes de su rival Sus brazos están demasiado bajos y su cabeza lo está apagando No le gustaría estar en su lugar ¡Esos golpes tienen que doler! ¡Eso es el ticket, kid! ¡Puede todo el... ¿Qué? ¿Ha boxeado mejor durante este... ¡Rampa! ¡Hora de volver al trabajo! ¡Buenito derechazo justo en la cabeza! Sí, está claro que ha superado su guardia ¡Ese golpe al hígado le ha dejado aturdido! ¡Ha sido un golpe claro! ¡Oh! Tu madre tiene que estar pasándolo muy mal Gana, se está cubriendo la cabeza a la perfección Encaja un castigo muy contundente ¡Vaya golpe en la cabeza de Steve Cunningham! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!